Otro domingo más, sin tu mirada, dejando morir, Frente a la gente, frente a la gente. ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¡Gracias! ¡Gracias!